... Ingresamos en el segundo bloque del programa y nos trasladamos hasta el stand de Land Rover, también incluido a Land Rover, presentando la Evoque aquí en Kadam Motor Show, la gente de ACESAC, representante de la marca británica, y justamente a nuestra espalda están pasando el video de la experiencia vivida en San Pablo, así que agradecido a la gente de ACESAC por confiar en el programa. Seguimos con otra invitada de lujo, Zuni Castineira vuelve, salimos dando vuelta en esta camioneta BMW que trajimos especialmente para que Zuni pueda disfrutar, relajarse y charlar con nosotros. Y de ahí volvemos al stand que estuvimos anteriormente, al de Ford, porque lanzaron el nuevo Focus aquí en Kadam Motor Show. ¿Quién te enseñó a manejar? Mi padre. ¿Tu padre? Mi padre me enseñó a manejar que era, como te digo, mecánico. A los 12 años me tiró en un camión y me decía, eso significaba no vayas a tener miedo. Entonces un día me tiró en la calle a Sara, ¿verdad? Yo no te digo que no tuve roces ni nada, pero él me enseñó a manejar. ¿Cuál es el primer auto que pudiste comprar con plata del trabajo? Fue un escarabajo, como todos. Y después de eso era modelo de Mitsubishi, pero al mismo tiempo también era vendedora de salón. Ah, bueno. O sea que no era solamente eso y estudiaba después, ya me cambiaron mis estudios, ya era la noche. ¿Para que Zuni vendiste autos? ¿Vendí autos? ¿En serio? Por supuesto, y ganaba mi comisión. A los 18 años ya me compré mi primer Mercedes justamente a través de Javier Colillo. ¿Y te costaba vender autos o era fácil para vos? No, era tan difícil porque usaba minifalda en el salón. Esa es la trampa que las mujeres tenemos, gracias a Dios, para defenderla. El gancho, por lo menos para que te presten atención. Claro, para que te presten atención. Yo me recostaba por los autos y bueno, venía en el salón. ¿Cuántos autos tuviste? ¿Tuviste 100 autos desde que comenzaste? Sí. ¿Sí? ¿Y te gustan más las camionetas o te gustan más los...? Bueno, cuando... Tuve varios convertibles, ¿verdad? Pero cuando nació mi hijo Alan ya era un poco así. Seguía teniendo convertibles. Tenía un convertible y un convencional, siempre. ¿Por qué? Pero siempre Mercedes, ¿verdad? No sé por qué razón, pero siempre con Pancho. ¿Verdad? Me vendió una camioneta BMW. Me gustó muchísimo la X5, era cuando comenzó a salir. Y usé así unos 3, 4 años y después volví a Mercedes. ¡Gracias! 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 Seguimos visitando la feria de Cada Motor Show edición 2013. Y en presencia de Víctor Servín, un amigo de la casa, no necesita presentación. Lanzado el nuevo Focus. Lanzado el nuevo Focus. Un nuevo Focus que creo que va a marcar en nuestro mercado un ícono en cuanto a tecnología. Estamos incorporando una serie de equipamiento que todavía no está en el mercado. O por lo menos en los vehículos de este segmento. ¿A qué debes el éxito? El 2012 elegido como auto del año. Este 2013, el primer semestre, nuevamente, dan los números, dan, para que se posicione nuevamente el Focus como el auto más vendido a nivel mundial. ¿A qué debes tanto éxito del Focus que viene batallando desde el año 98? Hoy en día, el Fiesta es un auto global, el Focus es un auto global, el Ranger es un auto global, el Ecosport es un auto global. Para los que muchas veces se preguntan, ¿y qué es un auto global? Es un auto idéntico que se produce acá, en la China, en Sudáfrica, en Taiwán, en Tailandia, perdón, en Brasil y en Argentina. Entonces, eso es un auto global. Entonces, verdaderamente la compañía, con estos lanzamientos, ha tenido un éxito que yo diría superó la expectativa de la compañía. Presentado aquí en cada Motor Show, primicia, uno de los rancos. Si habremos de los cinco lanzamientos aquí en la feria, tenemos que posicionar el Focus presentado aquí ya en Paraguay. Les vuelvo a repetir, este primer semestre ya se han vendido a nivel global casi 600.000 de estos Focus versión 3. Así que tenemos el privilegio, en el mes de noviembre de este año, ya tenerlo aquí en Paraguay de la mano de Taperulla. Víctor, muchísimas gracias. Muchas gracias para ustedes por acompañarnos siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos fuimos a parar en Brasil y yo me fui a Brasil, obviamente. Yo tenía que preservar mi vida y la vida de mi hijo. Todo lo que hice en Paraguay en ese momento no me sirvió. Yo llevaba los recortes de diarios, las tapas de diario, las tapas de revista. Bueno, todo lo que hice en Paraguay llevaba allá y no me sirvió para nada. De nada. Absolutamente en un año no me llamaron. Y no tenía trabajo y viste tu economía, se iba todo lo que yo había ganado con una expulsión, prácticamente en recomendación oficial. Bueno, tenés trabajo con un hijo pequeño, divorciada y bueno, una serie de cosas. Ya realmente carecían, digamos así, de pocos recursos, de dinero. ¿Qué pasa si es un mito o algo para decir que en el mundo del modelaje o de las personas bellas, por así decirlo, cada persona tiene su precio? Normalmente no admiten que una mujer sea linda y también pueda al mismo tiempo ser inteligente o hacer su propio negocio. O sea, siendo que porque te acostaste con fulano o porque fulano te comió, te llevó a la cama, no sé qué cosa. Acá lo más fácil es que te dicen, eso es una p***, ¿entendés? Entonces, es lo primero que sale de la boca de alguien. Me callo y miro y le digo, ojalá las p*** sean así, porque yo me sacrificé tanto y bueno, un auto de esto. Yo no creo que hoy nadie te regale así nomás, ¿verdad? Tenemos que ir al rapidísimo. Una pausa, te dejo en compañía de Noticias en un minuto. Llegó Sobre Ruedas Magazine, la revista digital que estabas esperando. Cada mes, ingresando a www.tvsobreruedas.com y cliqueando sobre la portada de nuestra primera edición, podrás acceder a las últimas noticias del mundo automotor. En cualquier lugar y hora, desde tu smartphone, tablet, notebook o PC, Sobre Ruedas Magazine te mantendrás siempre informado. Sobre Ruedas Magazine, la revista digital para verdaderos fanáticos. 4 Edge Concept, mide casi 4.7 metros de largo, 2.12 metros de ancho y 1.7 metros de alto, posicionándose por encima del Escape. Será visto en las carreteras europeas dentro de unos meses, pues su intención es que sea un modelo global que se pueda vender en múltiples mercados a la vez. Nissan GT-R 2014, ha sido presentado el pasado 19 de noviembre en Tokio, donde comenzará a venderse casi de forma inmediata el próximo 2 de diciembre. El modelo ha recibido pequeñas modificaciones que le hacen mejorar respecto a su antecesor, como las ópticas delanteras de LED, pequeños cambios en el aspecto exterior, un interior sofisticado y sobre todo unas suspensiones recalibradas que mejoran su comportamiento en carretera sin comprometer las prestaciones en circuito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!